Por más de tres décadas en la isla de Cozumel, se ha realizado el Viacrucis vivo cada Viernes Santo de la Semana Santa, por parte de la Parroquia de Guadalupe. Este año no es la excepción y ya se encuentra listo el cuadro bíblico que realizará la representación del Viacrucis, informó el organizador Rogelio Jesús Domínguez Espadas, soldado de Cristo al servicio de María Santísima de Guadalupe. Cabe señalar que son aproximadamente 20 años en los que ha ayudado en la organización del Viacrucis. Te puedo decir que no sé si es mi año 18, mi año 17, mi año 19, ya hasta perdí la cuenta de los años que he estado ayudando a la parroquia y ahora veo más motivados a los chamacos que participan con nosotros y el grupo se está poniendo más fuerte en esto, tanto en lo cristiano, en su formación católica, les ha servido mucho y hay hasta padres de familia en nuestro grupo que siguen participando en la Guardia Guadalupana. La idea de este Viacrucis que hacemos año con año ahorita ya es casi una tradición, porque yo siempre digo esto, ya no hay excusa para no participar o ir el Viernes Santo a la iglesia. El chiquito, en otros municipios lo hacen chiquito o grande, siempre tratando de que todos nosotros recordemos la pasión de Cristo. Entonces aquí en Gozumel, el que hacemos de la iglesia de Guadalupe a la Golondrina y de la Golondrina hacia Sedena. Asegura que el joven que representará a Jesucristo, de nombre casualmente Jesús, se encuentra totalmente preparado y ha perseverado en su fe y en la religión católica cristiana. Él ha estado perseverando todo lo que fue el año, nos demostró que sí, en este 2010 iba a participar, como hacer el papel de Jesús. Hubo un muchacho que representó a Jesús el año pasado, pero no perseveró, o sea, nada más fue el momento de querer estar con nosotros. En la semana de la cuaresma, la principal, la semana santa, y ya lo dejamos de ver, no seguimos yendo a la iglesia. Pero este niño que fue, ha estado con nosotros desde que era muy chamaquito, te puedo decir que era así, ahora ya está más alto que nosotros, ya está fuertecito y se lo va a hacer. Con imágenes de Trame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.